Y es que sucede así cuando una chica es sensual Puede sentir la explosión Lo siento mucho, la vida es así Déjame estar a tu lado Déjame estar a tu lado We are going on a summer holiday If you want to go, you're a swim We're going to London and New York City Sacude más los huesos, los brazos adelante y atrás Es por ti, que soy un duende Complicer Dance, soca dance Soca dance Nada, nada sin ti Movidito, movidito Un poquito a los dos, un poquito De tu cuerpo sale Niña, niña No te quiero ver I need you girl Bailar sin mí Now that the party is jump Yo no voy a la guau 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 Electricidad Cuando tú respiras Co-co-lobo eres tú Co-co-lobo Estás volviendo Quiero pedir mi mano viene Vamos a tocar un rapado Pa' que me quiera Palabras del alma Se despiertan Música I've been thinking about you I've been thinking about Perdóname Si te nombro Mi muñeco Querida No te quieres enterar Yeah, yeah, que te quiero de verdad Yeah, 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 yeah Si tú quieres bailar Sopa de caracol Esos bellos momentos Todos, todos Los niños no son verdes Hacer el amor Con otro No Oye, me sube la bilirruina Me sube la bilirruina Cuando te miro y no me mires Vuela, vuela No te hagas un fuerte Locovox Locovox ¡Suscríbete!